¿Cómo se hace la resortera? ¿Qué es el primer paso? Amarrar la hondilla Esto se llama hondilla Hay que amarrarla Y miren las horquetas recién hechecitas ¿De qué abro son las? Estas de Taray Y estas de Huizache ¿Cuál me gusta más? La de Huizache El Taray también está gruesa Entonces para que Miren el video Las tradiciones que son Aquí en el rancho Para usar las resorteras en el campo También dice que hace para vender Si yo hago para vender Le vendo aquí A la misma gente del rancho De hecho estas van Van a ir a Tepi A Tepi A Tepi Nayarit Y un amigo me las encargó Pero él anda aquí de visita Y se va el sábado Y me encargo de las resorteras Ahí va quedando Ahí va quedando Ahí va quedando Ahí va quedando Puesta la hondilla Ahí está Siguiente paso Es ponerle la arqueta Le vamos a poner la de Huizache Es la mas maciza Esta es la mas maciza Las dos son macizas Bueno Miren Y gracias por el Refresquito que me regaló Estamos rico aquí pasar Pero si amigos Esto es todo de las resorteras Nos quisieran hacer su pedido Pues él también También las hace Para vender también Este Y disfrutando Porque pues es una tradición Sí Es meramente Fresanales La resortera El siguiente paso Es amarrar la La horqueta También Y él mismo Hace la ¿Cómo se llama? Las sondillas Las sondillas Las sondillas Aquí está por ejemplo Esta Miren yo aquí Nada más para dar el ejemplo Se mete así Como quedó ahí ya Miren así Él mismo las hace Aquí está donde Se cortó el cuero Eso ya es desecho Es el desecho Qué bonito Qué bonita La tradición De la resortera Y que se siga conservando ¿Verdad? Ahí va quedando ¿Verdad? Ahí va Espacito Ya no más le falta Un lado Un lado derecho ¿Verdad? Y queda lista ya Para su uso Para su uso Recuerden amigos Que estábamos aquí Pues En la comunidad Bonita comunidad De La Presa Leobardo Reynoso Que quede más o menos pareja Para que no De hecho Tiene que quedar pareja Parejita ¿Verdad? Porque si no va Va a tirar para un lado Que no es Si queda más a la derecha Va a tirar más a la derecha Entonces tiene que quedar bien centrada Con el tiempo 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 La tenemos que ir perfeccionando las cosas Que tal si llegan Un día apunta A ver Un día apunta No, y tengo muchos amigos y familiares en Estados Unidos. Mándele salud. Que van a ver este video, porque sí me hablan de la página. Ah, ¿sí le hablan? Sí. Sí me hablan de esa página que tengo mis amigos y familiares allá. Mire, y hasta pasándolo, desde el color que me gustan, los hules amarillos. Mi color favorito. Yo tengo mis resorteas también ahí adentro de hule amarillo también. Ah, mire. Oh, mire, pues sí, sí, lo veo que está muy bien hacer los resorteas. ¿Cuánto? Menos de 10 minutos. Menos de 10 minutos. Qué bueno. No falta. Por ejemplo, hay que recortar estos puntitos que no se vean estos hules. Igual acá en la... Ah, sí, para que el hule quede parecido. Y no es todo horde. Va a ser. ¿Y esta hulita de qué fue? Es, es, es globo. Oh, es de globo. Pero mire, hasta le puso aquí un cuerito. Sí, para que no se pique. Ah, es para que no se pique. No se pique. Es el hule. Es el hule. Miren, miren. Aquí está este cuerito que tiene aquí. Él lo pone para fricción. Yo no sabía esto, pero ya vendí algo nuevo. Para que se proteja el hule este de esta manera y no se pique. Y de este lado, pues, queda así, miren. Ahora sí. ¿Quién lava este lado? Este mero. No mero. Déjeme, agarra una piedrita chiquita. Miren, no, ahí, ahí, ahí atrás, ahí, ahí. Grábale el montón de piedras que tengo, que están bien, cabrón. Venga, venga. Y de aquí. Ah, miren, aquí están. Aquí está el parque. Pero venga, miren, para que vean. Que sí hay parque, miren. Aquí está el parque. Bien. Estas son piedras, miren. Y vienen hechas bolitas y vienen redonditas. Están escogidas con tiene. Voy a agarrar una, eh, para calarle, miren. Aquí está, miren. De esta manera. ¿A qué le tiraremos? ¿Dónde no la van? A los gallos, mate. A ese botecito, miren. Ahí anda un pájaro, miren. Ahí en el tubo, miren. Si quieres el botecito. No, ahí derecho al gallo anda un pájaro en el piso, miren. Ah, sí, me da lastimo, miren. No, no, no lo va a matar. Miren, nomás le voy a tirar el bote para ver cómo quedó en la recertura. Y a ver si también le se ve. Miren, ahí va. Vamos a ver. Púntenle. ¿No se atraviesan ahí? No, 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 miren. Ay, ya, miren. Casi, casi. Bueno, amigos, miren. Hasta el último. ¿Qué falta? Esto es para, ya protegimos. Se divierte uno, ¿verdad? Ahora con esta cinta hay que proteger la liga para que no se... Ah, falta ese proceso. Para que no se pique tan rápido la liga. Ah, ya, ya, ya. Ya estuve eso. No sabía que tenía que proteger el celulito, ¿verdad? Me imagino que para que no se pique con la humedad, ¿verdad? No se pique con el uso. Con el uso, ¿verdad? No, pues usted sí sabe hacer los sorteos, la verdad. Usted sí sabe. Ya con eso basta. Ya es, ya es lo último. Ya, no sé qué recortar de aquí. Y que no sea... Entonces, nuevamente no, para que no se vean tan feos estos piquillos. Ah, no. Ah, sí, ya, ya. ¿Y a este no se le pone o aquí ya...? Pues también, también le pone. No, 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 déjame que le ayude un poquito. Póngale. Para no estar aquí, nomás, yo quisiera. Bueno, amigos. Están mirando el video ya en la niña americana. Esperemos que les haya gustado este bonito video. Vamos a traer más videos, ¿eh? Aquí con el señor. Algún día ya el martes nos ponemos de acuerdo, ¿verdad? Sí. Ponemos de acuerdo. ¿Cuál es el video que sigue? Ahí está. Ahora sí ya va a quedar así, ¿verdad? Ahí es todo. Ahora sí ya quedó 100%, ¿verdad? Sí. Ahí está. Bien. Saludos, amigos. Este, nos despedimos. Igual. Aquí con el señor. Ahora, ¿qué haces sus pedidos, verdad? Algún día Torres. Algún día Torres de la presa Fresniño Zacatecas. Sí. Hagan sus pedidos. Si él hace resorteras. Cualquier tiendita también de Fresnillo. Sí. O de cualquier comunidad. Pues hagan su pedido y él se los hará llegar. ¿Verdad? Sí, muy bien. Gracias. Gracias. Gracias.